Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shades Amigos, hoy es sábado, sabadete, así que hoy toca reaccionando En este caso llevo guardando este vídeo desde hace, como habéis visto, bazar de tiempo Los mejores one tabs y flicks de la historia de Rainbow Shades El canal como estéis viendo es Flanking 2 Así que vamos al lío, disfrutemos de esta maravilla No lo he visto, obviamente vi un par de clips así por encima en su momento Pero para saber realmente si era buena y tal Y la verdad es que amigo, está todo bastante guay Disfruten amigos, y buen fin de La perra hace más sentir gente Eso que habéis escuchado, no sé si lo has escuchado, yo creo que sí Era una moneda cayéndose, digo ¿Cómo que ha abierto la cartera? Efectivamente, esta mañana me he cogido la cartera, se la llevó Pero suerte que la escuché y no rompe absolutamente nada Y ahora, parece ser que ha visto donde está la cartera y quiere ir A por los dineros, no sabe nada tía ¡Buff! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya one tap, eh! ¡Es bonito, eh! ¡Madre mía! ¡Uf! Y lo pecado venía de percibido de otro one tap, ¿sabéis? ¡Uf! ¡Ese no me parece tanto, eh! ¡A ver este! ¡Uf! ¿Dónde coño lo ha matado? Es que no sé ni a dónde coño lo ha matado ¿Vas a ir de la derecha? Creo que sí Ni lo he visto, eh Con kickstart, tú comentando ¡Qué grande! ¡Puff! ¡Vaya one tap! ¡Vaya one tap, dude! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! No se han dado cuenta, o sea, lo peor que no se han dado cuenta en ese momento, ni ese momento, eh Ha sido tan fresco ¡AAAA! ¡Pff! ¡Can! ¡Oh, me encanta este, tío! ¡Uf! ¡BUJAD! ¡Uf! ¡Mama no, mira, Felico! ¡Mamma mia, el flick! ¡Wow! 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 ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué... te digo! Me puto flipa cuando ocurre esto, cuando se ve esto El traqueo tan bueno que tienen algunos, tío O sea, te lo digo, hay gente que simplemente Bueno, simplemente, a ver, hay gente que tiene muy buena puntería Hay gente que controla muy bien todo el tema De posicionamiento y tal, y hay otros que tienen Un traqueo de la perna, ¿vale? Que son aquellos que Van y siempre en busca del objetivo y lo van siguiendo Independientemente de lo que haga el... Bueno, solo dependiendo, obviamente De lo que haga el objetivo Mira esto, tío, quiero ponerlo así en cámara lenta Tío, qué locura, me ha parecido esto una locura A ver ¿Veis que le he ido siguiendo todavía? ¡Oh! ¡Fofo! Me ha molado mucho, eh, tío Me ha molado mucho ¡Puf! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Dios, la idea, tío Eh, eh, esa es mía, eh Se la hago yo, eh, eh, eh Me voy a tomar y me salgo Toma Mamá, mía A ver, pero el de antes es hace muy tocho, eh Bueno, espérate, Canadia ¡Canadian! Como estaba en el genius ¡Qué grande! Se hizo el uno para dos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Tremendo flick, ¿no, eh? ¡Uf! ¡Uf! Pensaba que se lo hacía a Canadian, tú ¡Canadian! Sí, veis ahora que estoy aquí careciendo a la perra, ¿vale? Yo no quiero dejarla ahí sola En plan, tiene para ir la puerta abierta Se puede ir tranquilamente a ir a la sonolita Pero está conmigo, así que tampoco voy a decirle Que se vaya, se va a la perra Está con ella un ratino jugando con la pelota Un ratito largo Tía, estos son los antiguos, tú Digo, me parece, me digo ¡Ve algo raro! ¡Normal! ¡Toma! ¡Hostia, joystick! Digo, estaba pidiendo el nombre joystick ¿Qué cojones era? Te tienen para ya, tú ¡Toma! ¡Ah! 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 De más a la misma hora, eh, tío ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga, amigo! ¡A vivirse! ¡Oy! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, pero eso ya es más... Es un OneTap Pero no lo considero ¿Sabes? ¿No sé? ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 A ver Es tan rápido que ni lo he visto, tío Hostias No me he caído, le he vuelto a dar para atrás y sigue sin pedro ¡Oh, mamá! ¡Mamá mía! ¡Oh, Dios mío! No deberías hacerlo Gente, sabéis que una vez en algo del estilo así, pero creo que fue en Counter Habían ganado la ronda, tal y cual, estaban defusando, estaban quitando la bomba como tal Y le hizo así como, no sé qué, uno de los jugadores al que estaba jugando, al que estaba desplantando Le hizo así, le quitó el dedo de la tecla que estaba defusando, colocó la que defusa Y perdieron la ronda porque, claro, no le dio tiempo, tío Por ese error de mierda, como si es que ahora mismo ocurre algo, ¿sabes? Pues igual Sin más, ¿eh? No voy a caer, sin más, sin más O sea, si se hubiera metido así, muy... del tirón Vale, pero de cuenta ha sido como en dos tiempos Aquí, luego lo miré a punta Si hubiera sido en plan, está mirando hacia la izquierda, dispara, o sea, a punto dispara, vale Pero es que, no sé, no ha perdido... Sí, otro ha fallado todas las balas Disgusting, disgusting Totalmente Toma Au, au, au Good night, toma A que vuelva Uy, por ejemplo, ¿veis? Literalmente es lo mismo que ha pasado antes, solo que aquí En lugar de ser en dos tiempos, hay solamente en uno Disparas, pum, pum, pum Muy bonito No, no se hace en Uruguay Toma ¡Hostias! Claro, estas son antiguas, tú, qué guapas ¿Quién se lo pega aquí? Yo creo que Doca, ¿eh? Doca Morty No, va a ser este a la otra Toma, flip Ah, está bien Bueno, está bien Sin más, eh Está muy bien, pero... ¡Beautiful! Toma ¡Buf! Que se la peguen al rata, que se la peguen A ver A ver Esto encima de Warrow, ha tenido menos tres reflejos Lo siento mucho, pero disgusting, este muy disgusting esta kill, ¿verdad? Dos horas, tú Estoy ya viendo dos horas y no le da, tío Que va, que va, que va No, no Por gente como esta quitaron los putos agujeros de balas Porque fijaros de dónde está disparando Son dos agujeros de balas juntos Qué locura Disgusting, eh, disgusting ¿Lo he visto? No, ha tenido el mal timing de que no Uy, qué bueno Qué bueno Tiempo antiguo de Oregon Uy, qué bueno Desatado, eh Toma Hostia, cuando era Jelos, eran muy grandes Era un shock De pereza humillada con Clash, toma Oh, qué bonito Finalmente haciendo un paro en el juego Dos kills en el round ¡Poof! ¡Poof! ¡Oh, no! ¡Es el play de 90! ¡No! 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 ¡Guau! 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 Muy bonito, eh Gente, eso es muy bonito, tío ¡Fast pick, fast pick! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué bonito! Está bien, pero me ha gustado mucho más el anterior A ver, qué locura ¡Uh! ¡Grande! A ver, ahora estoy un poco meja, a ver A ver, quiero verlo ¡Oh, quiero verlo! Joder, le ha pegado el primero o segundo, ha fallado Pero luego el tercero creo que sí que ha metido Mira Ah, no, perdón Aquí Creo que el primero o segundo ha fallado Y luego el tercero ha corregido Y ha matado a ese, muy guapo A ver Eh, ¿dónde iba a verlo? Aquí, perdón Estaba confundido Mira, primero o segundo Disparo, creo que falla Joder, tiene un D muy rápido el cabrón, eh Un, dos Ah, no, ha pegado Lo ha matado con el primero, gente O sea, guau O sea, con el primero ha disparado Y justamente coincidido Que bueno, joder Pues ha sido guapo, eh Me ha gustado, me ha gustado Grande, pingú, pingú Knock, knock Muy guapo Muy guapo Reload Kanto, eres Ketty Se ha jugado Normal que luego se me tira para G2 Oye, la locura era Kanto antes de entrar Y cuando estaba, vaya Qué locura el jugador Finalmente, se va a caer Tres kills Wow, qué bueno Oh, come on Give it to us Give it to us Oh, he's out the head He doesn't know He's gonna pick it He spot him He's trying to fight Oh, 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 oh Qué humillante Por mata Qué humillante Qué rata, tío Oh, qué rico ese Kanto, qué bueno ese Joder Oh, my God Hemos visto la parte de ella Pero joder Ella tiene que hacer un buen click Pues estaba mirando justamente arriba La boca esa Toma Beautiful shot Le ha metido un buen tap el otro Yo creo Míralo Cómo un cuñado Puff Sí, también te parece Una caja terrorista ¿Sabes qué locura? Un buen tap ahí Toma El caster un poco dormido También te digo, eh Hola Sí, sí Hola Mira que hay caster aburridos, eh Gente, madre mía Tampoco sé en la situación Igual lleven 12 horas Bueno, no creo Si es oficial No suelen estar más Un partido seguido Toma Venga, chaval Va a tu casa Venga, chaval Mava mía, tú Buen click, eh Buen click, eh Me molan muchísimo los click, eh Qué locura Muy guapo Muy guapo el segundo El primero normal Segundo flick Me gusta mucho el prefire Guapo, guapo Me ha gustado Ah, está guapo Ya hemos acabado Gente, pues me ha volado Bastante la verdad Y espero que a vosotros también Obviamente Gente, buen fin de semana Todo el mundo Feliz sábado Y sigan con su vida Amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo